Te fuiste mi amor, me dejaste llorando, yo viviré por tu amor en tu lado Y con el corazón desde Chile, para América Latina ¡Alegría! Te fuiste mi amor, me dejaste llorando, yo viviré por tu amor y implorando Vuelve mi amor, como el mar en la arena, vuelve mi amor, para que muera mi pena Te fuiste mi amor, te llevaste mi alegría, y de consuelo tengo tu fotografía Vuelve mi amor, como la primavera, abraza mi amor, como la vez primera Aunque me digan que nunca me amaste Igual te esperaré, porque no puedo olvidarte Aunque me digan que tú no me amaste Igual te esperaré, porque no puedo olvidarte No, 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 no Y esto va para toda la gente linda, de la cuarta región, este es su grupo ¡Alegría! No, 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 no Te fuiste mi amor, te llevaste mi alegría, y de consuelo tengo tu fotografía Vuelve mi amor, como la primavera, abraza mi amor, como la vez primera Aunque me digan que nunca me amaste Igual te esperaré, porque no puedo olvidarte Aunque me digan que nunca me amaste Igual te esperaré, porque no puedo olvidarte Aunque me digan que nunca me amaste Igual te esperaré, porque no puedo olvidarte Aunque me digan que nunca me amaste Igual te esperaré, porque no puedo olvidarte Mírame, abrázame, bésame, así como lo hacías la primera vez Te esperaré, porque no puedo olvidarte Gracias por ver el video.